Salud Olvídala 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 esa mujer porque es ajena Olvídala que solo tendrás penas Y suelta ese capricho de tu mano Que el amor te llegará Tarde o temprano Pero es que yo la quiero la verdad Necesito su cariño tanto a mí Pero es que yo la extraño de verdad Pero ella no te extraña a ti Pero es que yo no puedo más vivir A ella no le importa tu sufrir Olvídala, olvídala Pero es que yo la quiero de verdad Pero ella no te quiere a ti Olvídala, olvídala, olvídala A ver ese grito que se escucha en todo Monterrey Olvida esa mujer porque es ajena Olvídala que solo tendrás penas Y suelta ese capricho de tu mano Que el amor te llegará Que el amor te llegará Tarde o temprano Olvídala, 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 olvídala Pero es que yo la extraño de verdad Pero es que yo no puedo más vivir Conta a mí sufrir Olvídala, olvídala Pero ella no me quiere a mí Olvídala, olvídala, olvídala Olvídala, olvídala, olvídala Un aplauso, mi compadre Olvida esa mujer porque es ajena Olvida esa mujer porque es ajena Olvida esa mujer porque es ajena Olvídala, 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 olvídala ¡Qué bonito cantamos aquí en Monterrey!